¡Hola! 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 ¿Qué tal amigos y amigas? Otra vez aquí Mari Chuchichuchis con un nuevo video. Pues me estaba platicando mi mamá que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y Ciudad Guzmán está lloviendo a cántaros. ¡Riquísimo! ¡Qué envidia! Ojalá que nos mandaran la lluvia para acá. Pues bueno amigos, amigas, aquí en California sigue siendo demasiado calor. El lunes estuvimos a 107 grados Fahrenheit que viene siendo demasiado calor que está haciendo aquí. Tenemos que tener el aire acondicionado ya que está haciendo demasiado calor. Entonces pues el día de hoy no vamos a preparar algo nada caliente, vamos a preparar algo frío, rico, sabroso para ese calor. ¡Qué calor! Pues bueno, vamos a preparar algo rico, sabroso y delicioso para ese riquísimo calor. No, bueno, no es riquísimo, el calor es más rico el frío porque se toma un chocolatito. Pues bueno amigos, amigas, vamos a preparar unos hielitos de Jamaica el día de hoy. Vamos a empezar con los ingredientes que realmente son muy pocos y muy rápido. Lo único tardado que va a hacer es meterlos al congelador y pues que duren aproximadamente una noche o varias horas dentro del congelador. ¡Comenzamos amigos, amigas! Hola amigos, amigas, aquí Ginechuchis Chuchis con otro video más. Que por si unos no saben soy la hija de Marichuchis Chuchis. Bueno, lo que hoy vamos a hacer va a ser hielitos de Jamaica. Bueno, vamos a empezar con 4 litros de agua, 140 gramos de Jamaica, por cada litro de agua una taza de azúcar o si son muy dulces lo pueden probar y ponerle más. Vamos a necesitar bolsas de su preferencia y vamos a empezar con nuestra preparación. Vamos a poner los 4 litros a hervir junto con la Jamaica. Cuando ya hierva le vamos a poner la azúcar. Entonces aquí ya está hirviendo nuestra agua con Jamaica. Entonces, como les dije, le vamos a poner la azúcar. Le vamos a estar batiendo. Después de que ya haya hervido y que le pongamos ya después la azúcar, lo vamos a revolver bien para que no le queden los grumitos de azúcar abajo. Y lo vamos a dejar hervir 5 minutos. 5 minutos y lo apagamos. Nos vemos después. Yo ya le apague aquí porque mi Jamaica ya está hirviendo. Lo vamos a colar y lo vamos a dejar en una jarra. Aquí yo ya colé mi Jamaica. Ahora lo voy a dejar enfriar y para ponerlo en las bolsitas. La cantidad necesaria. Si ustedes los quieren para vender, tienen que tener una medida, una taza, un vaso. Y es lo que le van a poner a sus bolsitas. Así van a quedar nuestros hielitos y vamos a llenar todas las bolsas que nos quepan aquí. Si quieren hacerlas para negocio, les pueden poner un poco más de agua y un poco más de azúcar. Yo los quiero concentrados porque son para mi casa y los quiero que queden realmente deliciosos. Pues bueno, cada quien va a llenar sus bolsitas, de las que tengan, como sean. En México les digo que les venden unas muy muy bonitas, muy buenas para nuestros hielitos. Ya sea de Jamaica, de tamarindo, de fresa, de rompote, de lo que ustedes quieran. Pues bueno, vamos a llenar nuestros hielitos. ¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas? Pues aquí ya estamos con nuestros hielitos de Jamaica. ¡Ricos, sabrosos y deliciosos! Que van a ver que les van a encantar estos hielitos. Como pudieron ver, pues realmente es muy fácil. Se pone el agua que hierva junto con la Jamaica, se le pone el azúcar. Ya se me está haciendo agua la saliva. Y pues realmente lo tardado nada más es que se congelen. Pero pues realmente estos hielitos. Ustedes en la Ciudad de México, como les decía en el video, pueden conseguir unas bolsas que son alargaditas. Esas las agarran y le pueden dar la vuelta y amarrarlo y no van a necesitar de la liga. Entonces, pues yo aquí no las he podido conseguir. Estoy poniendo estas, pero ya las quise amarrar con las liguitas porque los... En el video anterior que hice los de vainilla, la verdad es que las bolsas chiquitas salieron rotas de aquí. Entonces, mejor puse las más grandes, las amarré. Porque pues si no iba a tener que hacer una bolsa muy grande o... No iba a quedar así de bonito. Pues bueno, vamos a dejarnos de cuentas y vamos a empezar a probar esto. Que ya sabemos que nos quedan ¡Deliciosos! ¡Mmm! 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 ¿Quieren? ¡Mmm! 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 Y ojalá que en Guadalajara, Jalisco nos manden tantita lluvia para acá, por favor! ¡Mmm! 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 Estos hielitos quedan muy ricos! Yo les recomiendo... Que lo prueben de azúcar. Porque hay mucha gente que es muy desabrida. Otras son muy dulces. Entonces ustedes véanle poniendo el azúcar. Yo porque... Yo la verdad soy muy dulce. Entonces a mi me gusta con mucho dulce. Entonces ustedes vayanle probando. Pónganle si quieren, pónganle tres. Pruében la de azúcar. Si ven que le falta, pónganle otra. De hecho yo le puse poquita más. Pero pues eso ya no lo puse en el video por lo mismo. Porque yo soy muy dulce. ¡Mmm! Me despido de ustedes dejándoles esta receta. Y espero que les guste mucho. Comparte por favor con tus amistades. Y si te gustó, dame manita arriba. Y si no, pues no, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a dar? Y si no, pues también, dale manita arriba. Si no te gustó. Pues bueno, amigos, amigas. Los dejo con este video. Y... No olvides de compartir. Si todavía no te suscribes en mi canal. Hala en las letritas ruas que están en la parte de abajo. Es totalmente gratis. No te van a cobrar nada. Pues bueno, amigos, amigas. Me despido de ustedes. Dejándolos con este riquísimo video. Y nos vemos en otro video más de Marichuchichuchis. Hasta la vista. Mis babies. Peace.